Camino a la iglesia pura, camina por la bebé, quien me empeñó el camino, pidió el piñón de bebé. Que chascar las clases, que dijo Menchor, que dijo Gaspar, también cuanta sal, que por ser la Pascua de Reyes, que buena guinaldo nos tienen que dar. Que por ser la Pascua de Reyes, que buena guinaldo nos tienen que dar. No pidas amo, mi niño, no pidas amo, mi bien, que las aguas vienen durias y no se pueden beber. Que chascar las clases, que dijo Menchor, que dijo Gaspar, también Balthazar, que por ser la Pascua de Reyes, que buena guinaldo nos tienen que dar. Que por ser la Pascua de Reyes, que buena guinaldo nos tienen que dar.